Bien, muchísimas gracias Maylen, que tengas muy buenas noches. Vamos a continuar con otra información. Fue finalmente atendida en una clínica privada la joven María Mercedes, de 22 años. Ella es la joven de la que les hablábamos hace algunos días, quien recibió quemaduras de tercer grado, mientras se encontraba en pleno proceso de cesárea en la maternidad de la mujer. Arnel Yara, en directo también con nosotros, tiene los detalles. Arnel, muy buenas noches, adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y María Mercedes dijo sentirse agradecida con el gesto del doctor, pero aseguró que aún continúa con dolores en la pierna, dificultades al caminar y poca flexibilidad. El médico cirujano, que le está brindando ayuda a Felipe Martínez, dijo que le estará realizando limpiezas a las heridas tres veces por semana, hasta que la misma esté lista para una cirugía. Lunes, miércoles y viernes. Él me va a estar chequeando la herida, curándomela y haciéndome las cosas correspondientes para que remediera el daño de mis piernas. Le puse anestesia local a todo el área quemada y le hice un desbridamiento estéril, campos, guantes estériles, de todo eso hicimos un desbridamiento de todo el área quemada, con toda la piel que estaba adherida y necrosada. Según el doctor Martínez, la cirugía que se le debe aplicar a la joven es la de toma y aplicación de injerto de piel, que según aseguró ronda los 150 mil pesos. Por el momento son los detalles, ahora retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias Arnel, gracias por este reporte.